¿Quién fue el puto que mandó al frente? Ya sabes. ¡Orden! ¡Orden! ¿Ustedes si no es? ¿Ustedes si no es? Si no es, ¡dato no agarra nada! ¡No agarra nada a ustedes! Todo lo que laburen con su vida, yo compro ya. Ustedes al frente ni auto, al frente ni moto por el sueldo que ustedes no le dan. Eso es lo que le da la gente. Ustedes son los más choros. Los más choros que hay ustedes son. Ustedes les quitan a la persona que quiere laburar. Y van y venden ustedes. Yo tengo gente a ustedes que venden y me voy a matar. Tengo gente a ustedes que venden, ciudadano. Tengo gente a ustedes que venden y ahora cuando me piden, me voy a mandar a profesora que hay más de eso que tienen. Tengo gente a ustedes que venden y ahora cuando me piden, me voy a mandar a profesora que hay más de eso que no le dan. Y voy a mandar a profesora que hay más de eso que no le dan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.